En realidad la parte de maternidad tiene muchos de sus ventanales hacia el patio donde fue el problema de las calderas, pero bueno, por supuesto concurrieron los médicos del servicio y de apoyo el médico de la puerta por las dudas para realizar una valoración por si algún paciente hubiera sido afectado que por supuesto no hubo afectación. No sucedió. ¿Va a quedar planta en las próximas horas? Sí, sí, es fundamental para nosotros tener calefacción en todas las áreas pero sobre todo en maternidad donde están los bebitos, ¿verdad? Y las mamás que están por tener o que recién han tenido familia. ¿Quién quiere resaltar que es una caldera esta que no es de última generación? No, es una caldera muy vieja, la cuidamos como oro porque es muy viejita, hay que tenerla siempre a punto. Antes, o sea, en abril, mayo ya empezamos a ponerla a punto para todo el invierno y hay que cuidarla muy de cerquita porque bueno, todas las partes de esa caldera son viejitas, o sea, si se rompen es difícil de conseguir los repuestos. Pero bueno, gracias a que la empresa lleva un muy buen mantenimiento la tenemos a punto siempre. ¿Ya está trabajando en el lugar y ya está poniendo la... Sí, es una empresa que está a las 24 horas acá. Además se prenden a tal hora, cada tanto se hacen recorrías durante la noche a ver si hay buen funcionamiento, si está calentando bien, si es poco el calor, si hay que hacerle algún toquecito durante la noche y se apagan en la mañana, eso de las 9, 10 de la mañana. ¿Nunca se corrió riesgo, doctora, de que pudiera pasar algo más grave? No, 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 para nada transmitirles esa tranquilidad a todos los funcionarios y a los pacientes que están internados, que eso se controla enseguida y obviamente cuando hay humo, siempre se llama a los bomberos porque en cierta forma ese calentador tomó un poquito de fuego y rompió un caño de agua, eso fue todo el proceso de lo que sucedió. Rompió un caño de agua, el agua apagó la caldera y salió todo ese humo negro que nos asustamos mucho, pero bueno, no pasó a mayores.